Hola, mi nombre es Graciela Smerlin, soy la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UDEM, Universidad de la Marina Marcante. Con la carrera de Ciencias de la Comunicación, el marco que se hable para poder desarrollarse laboralmente tiene que ver tanto desde el periodismo como también todo lo que tiene que ver con la comunicación en las empresas, en las instituciones y también en la educación. Hoy hablar de comunicación es hablar también de todo aquello que se refiere a lo que es el habla y la manera de reunirse dentro de los distintos ámbitos de una empresa o diferentes instituciones.